Sodea ese cevichito, Pozuelo, sodealo, sodealo. Hola, ¿qué tal? Soy el Chef Pozuelín y hoy traemos una rica receta, un tiramisú, hecho con las ricas galletas Soda Pozuelo. No se imaginan lo delicioso que queda. ¿Qué tal si me acompañan? Y vemos cómo queda esta rica receta. Tienes que tener en cuenta todos estos ingredientes. Galletas Soda, hechas pedacito. También, media taza de azúcar. Un queso crema grande, un flan de vainilla ya preparado, café negro y cocoa para decorar. Ahora bien, vamos a agregar el azúcar a nuestro bowl. Enseguida vamos a agregar medio porción de queso crema. Esto para irle dando consistencia. Batimos muy bien, haciendo que el queso crema y el azúcar tengan una muy bonita consistencia. ¡Mmm! Vean qué bien. Una vez que el azúcar esté bien mezclada con el queso crema, vamos a agregar el flan de vainilla que ya teníamos preparado. ¡Mmm! Vean qué bien. Y también mezclamos. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a mezclar nuestro café fuerte con nuestras galletas soda para crear esta rica base corriente para el tiramisú. Asegurémonos de que todas las galletas soda queden bien cubiertas con nuestro cafecito fuerte. Ya estamos llegando a nuestro paso final, que es agregar nuestra mezcla del queso crema, azúcar y el flan a la base del café fuerte con nuestras galletas soda pozuelo. Un poquitito de chocolate para decorar. Una vez que esté bien decorado, lo tenemos que llevar a refrigeración por una hora. ¿Qué tal? ¿Vieron qué rico? ¿Qué fácil fue hacer este rico tiramisú con las galletas soda de pozuelo? ¡Exquisito! Pueden sodear muchas cosas más. En este caso un postre, un tiramisú. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Verdad que sí? Pues vamos, inténtenlo ustedes en casa y vamos a seguir sodeando muchas cosas más. Sodealo, uh, sodealo, 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 sodealo. ¡Nos vemos!